Nada lo detiene. A sus 8 años de edad, cursa el segundo grado escolar, ha protagonizado cuñas publicitarias y campañas sociales, participa de múltiples actividades culturales y ha iniciado su camino para ser un profesional. Moisés es un niño con síndrome de Down quien junto a su madre no se rinde, pese a las adversidades. Las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Este síndrome siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El síndrome de Down es una condición, no una limitación.